La tele llorona llamada El Gordo del Hortelano y Gabriela Serpa sigue dando la hora. Esta vez los personajes que se sumaron a esta historia fueron Tomate Barras y la doctora Coletti. La cirujana plástica al parecer no ha sido del agrado de la rubia. Y atentos a esta nota que Alfredo Benavides y la Serpa se sacaron los trapitos al aire. Que de verdad Alfredo, que era por ahí con la doctora Coletti, te ha molestado ver esta semana. No me he dicho que la doctora Coletti tiene novio. Y yo le digo, pero que su novio le permite que te beses, que tú la chapes así acá en el cuello. No, pero yo hablé ayer con la doctora Coletti y me dijo que está soltera hace dos años y medio. Mira cómo se contradicen, ¿no? Y todo estaba bien hasta que hizo su aparición El Gordo Benavides. Es que he llegado hasta acá, que la Coletti, que la Coletti, que fue. Oye, fuera acá. La tengo grabada, felizmente. Uy, mamacita, lo que se armó. Le dé la gana. Yo tengo colágeno puro. Irme rejuvenece. Y un hombre maduro, ¿no? Como él. Chapa esa flor, Alfredita. La Serpa sí que está on fire. Nada la detiene. Pero ojito, ojito, que este fin de semana la rubia estará en Arequipa con tomate barraza. Y adivinen quién irá para aguar la fiesta. Vamos por el segundo round. Eran invitados justo a Arequipa. Sí, pero yo voy a comer y no voy a esos espectáculos. Si me acabas de decir que va a estar ahí, que se va a hospedar en el hotel no sé qué. En el monasterio. ¿Y yo qué voy a hacer? Lo voy a ir a buscar. Gabriela anda en botaderas. ¿Será acaso que el gordito del hortelano llegará a Arequipa? ¿Se verá nuevamente face to face con tomate barraza? A ver, ¿qué dice Gabi? Vamos con el tercer round. Se pelea con el barraza y los dos son tal... Son igual de perros los dos. Tú eres mujer, pero tú te das cuenta de qué está pasando acá. Él nació para estar así con sus bebitas y siempre va a estar así. Esta sí que es una mecha. Y se lo dijo en su cara pelada. Pero a todo esto, ¿qué piensa Jorge Benavides de este lío amoroso? ¿A quién prefiere la family? ¿A la Serpa o a la Coletti? Yo creo que el Alfredo sí está enamorado de Gabi. Me encantaría que esté con Gabi, pero también me gustaría que tenga una relación con la doctora Coletti. Yo digo la doctora Coletti porque nos convendría, como todos somos gorditos, la doctora Coletti nos puede ayudar a... No, una lipo, una cosa así. Mi esposa también está muy interesada en el tema. Entonces, casi toda la familia, o sea, mitad, mitad. Gabi, una parte de la familia y otra parte de la doctora Coletti. Todo lo que se ha originado por una rubia, quien por cierto anda facturando. Incluso ahora está casi casi enfrentando a los hermanos. Gabi va a estar en mi circo y Alfredo está molesto ahora conmigo. Porque dice que a él le conviene más tener a Gabi en su circo para que la gente vaya a ver el romance en su circo. Pero yo dije que no, tenemos problemas ahora por eso también. O sea, todo por Gabi, o sea, todo el mundo se pelea por Gabi. ¿Quién iba a imaginar que Gabriela provocaría todo esto? Lo malo es que seguimos confundidos porque ahora Gabi le da consejos a la doctora Coletti. Increíble, pero cierto. Alfredo es así, explica Flor, tienen que darse cuenta. Él no es de una sola persona, él es de varias personas. Dice que le hace reír, sí, así te agarra, te engancha por la risa y todo. Pero doctora, por favor, tenga cuidado también usted, por favor. Ok, yo he dicho que él le ha confesado que está interesada en ti, que ella se siente utilizada. La doctora, vea, 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 doctora, a todos los utiliza, a todas las mujeres los utiliza. Lo cierto es que ellos siguieron la mecha, ese set era un ring de box. Me ofreció para poder cantar en su orquesta, pero yo le dije que no tengo tiempo. Y es ahí donde entra Alfredo y me quita el celular y le dice, oye, ¿qué estás hablando con mi mujer y todo eso? Y tú y yo no tenemos nada, ¿por qué le quitas el celular? Tan forchi estaba esto, que tuvo que llegar el papá de los pollitos. ¿Dónde está Jorge Benavides? Yo estoy por mi lado y él está por su lado. ¿Qué ha dicho de que siente que su hermano sí está enamorado, que ella cuelga los guantes? Una persona que está enamorada no hace esas cosas. ¿Qué ha dicho de que como yo les he traído chicharrón a todos, ya, todos están confabulados conmigo porque han comido chicharrón. Mira, mira como catalogas a sus compañeros. Sí, así los ha comprado. Ahora, la pregunta del millón es, de mi chicharrón que he traído, ¿ha comido o no ha comido? Solo un pedacito. O sea que el gordito del hortelando anda atento y Gaby anda picando de a pocos. Con razón, pues el comediante se fue diciéndonos lo siguiente. Yo le dije a la señora Magali que esta historia todavía no había terminado.